No entiendo no tenerte No tiene lógica ni explicación Soy culpable, es mi error Listen baby, I'd be crazy If I ever let you go If I lost you, I'd lose it all My mistake, te juro no vuelve a pasar Déjame amarte otra vez Just to do it right this time Baby, te necesito Si tú no estás conmigo I'm going crazy, need you by my side Baby, te necesito Si tú no estás conmigo I'm going crazy, need you by my side Aún no entiendo lo que hiciste No tiene lógica ni explicación Yo te vi, mi corazón Don't know baby, I'd be crazy If I decide to let you go If I lost you, I'd lose it all No lo sé ¿Qué tal me vuelvas a fallar? Dame otra oportunidad We will do it right this time Baby, te necesito Baby, te necesito Si tú no estás conmigo I'm going crazy, need you by my side Baby, te necesito La verdad es que no te necesito Gracias.